Hola a todos, mi nombre es Genian Ferreira y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre la aplicación WhatsApp. Como todos sabemos, esta es una aplicación que se encuentra cambiando y actualizándose constantemente. Por eso, en este video te voy a presentar todas las últimas novedades que WhatsApp ha lanzado en este 2023. Así que sin más preámbulos, vámonos para el video. Pero antes, quiero recordarte suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés siempre pendiente de todas las últimas novedades. Novedad número 1 y es que ahora ya puedes compartir audios con todos tus amigos a través de los estados. Ve a tu pestaña de estados y haces clic en el lápiz. Y vas a notar que te aparece este nuevo micrófono y si lo seleccionas va a poder enviar mensajes de audio en tus estados. Novedad número 2 y es que ahora la aplicación te permite hacer una revisión completa de tus ajustes de privacidad. Vas a ir a los ajustes y seleccionas privacidad. Y vas a encontrar este nuevo mensaje. Si haces clic en iniciar revisión, WhatsApp te va a permitir verificar todos los ajustes de privacidad que tienes configurados. Novedad número 3. Ahora vas a poder dejar de recibir llamadas de números desconocidos. Vas a ir a privacidad dentro de los ajustes. Desliza hasta el final y haces clic en llamadas. Activarlo automáticamente dejarás de recibir llamadas de números desconocidos en tu WhatsApp. Novedad número 4 y es que ahora WhatsApp te da una opción para que lo puedas utilizar sin tener conexión a Internet. Y para activar esta función vas a ir a los ajustes y haces clic en almacenamiento. Y luego seleccionas Proxy. Y haciendo clic aquí vas a poder configurar una red Proxy para utilizar tu WhatsApp sin Internet. Novedad número 5 y es que ahora vas a poder escribirle a cualquier persona a través de WhatsApp sin tener que agregar el número a tus contactos. Y seleccionas la lupa. Haz clic como si vas a mandar un mensaje. Y con tan solo escribir el número de teléfono te va a aparecer este botón chatear. Y haciendo clic allí vas a poder hablar con esa persona sin agregarla a tus contactos. Novedad número 6 y una de las más solicitadas es que vas a poder ocultar tu número de teléfono dentro de las comunidades. Entra a una de tus comunidades y haz clic en el nombre. Y al bajar encontrarás esta nueva opción Privacidad del Número de Teléfono. Al activarla automáticamente se ocultará tu número para todos los miembros de esa comunidad. Novedad número 7. WhatsApp ha incorporado la opción de editar tus mensajes una vez los hayas enviado. Y es que ahora cuando envíes un mensaje con error tan solo lo seleccionas y haciendo clic en los tres puntitos vas a tocar en editar. Y desde aquí vas a poder corregirlo y volverlo a enviar. Novedad número 8. Y es que cuando estés en una videollamada vas a tener la oportunidad de compartir la pantalla de tu celular. Y es que ahora cuando estés en una videollamada si haces clic en este botón y luego en comenzar ahora. Automáticamente vas a compartir tu pantalla y todo lo que hagas en este teléfono también lo vas a poder ver en este. Novedad número 9. WhatsApp incorpora una función que cambia por completo los mensajes de audio. Porque ahora utilizando ese mismo botón vas a poder enviar video mensajes cortos. Y para eso vas a tocar en el botón de los audios y notarás que automáticamente cambiará por una cámara de video. Y haciendo clic allí vas a poder enviar video mensajes como este. Y la novedad número 10 es que ahora cuando selecciones tu emoji favorito WhatsApp automáticamente te va a sugerir los stickers que tengas relacionados con ese emoji. Así podrás enviarlos directamente desde allí sin tener que ir a la pestaña de stickers a buscarlos. Y es que si entras a una conversación y haces clic en la carita de emoji y ahora seleccionas tu emoji favorito. Vas a notar que automáticamente WhatsApp te va a sugerir stickers relacionados con ese emoji. Y lo vas a poder enviar directamente desde allí. Y lo vas a poder enviar en la carita de emoji.